¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión quiero grabar un video un tantito diferente, pero que creo que es necesario para el canal. Si ya llevan un tiempo en el canal, han notado que los videos tienen diferentes colores en las portadas. Bueno, esto es finalmente para explicar de qué va cada color, ya que si se van más atrás en los videos, van a encontrar que pues las portadas serán un revoltijo. Entonces, sin más, aquí viene la guía rápida de la explicación de los colores en GNG. Y bueno, primero que nada, el cambio de portadas. La verdad es que era algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Quería darle al canal una imagen un poquito más cohesiva y al mismo tiempo hacer más fácil la navegación de las personas que están viendo el canal. Cada uno va para un tipo de video. Eso quiere decir que sí, si bien está en las listas de reproducción que puedes estar checando, hay una manera fácil y rápida de encontrar el contenido de GNG que más te interese, que más te llame la atención, yéndote únicamente por los colores. Claro que esto no va a aplicar a videos más viejos, quizá algún día cambien las portadas viejitas. La verdad es que lo dudo mucho, pero ya llevo rato haciendo los videos con este formato y espero sea bastante útil para todos ustedes. El primero del cual les quiero hablar es el color rojo, que precisamente es este video. Y la guía rápida nació como una idea de videos en el cual lo que quiero hacer es crear material para que algunas personas que van ingresando al hobby puedan entender varias cosas, desde las micas, cómo usar la BGG, terminología que usamos, cómo empezar tu colección, con cuáles juegos empezar también. Y al mismo tiempo también darle una herramienta a los amigos jugones ya expertos para que vayan metiendo a sus amigos que no conocen tanto. Y la verdad es que es una herramienta que yo sé que a muchos de ustedes, pues a lo mejor no les va a ser útil o algunos de estos videos, pues les van a resultar redundantes o con cosas que ya conocen. Pero como en el canal normalmente ando usando muchos términos de juegos de mesa, o ya doy por hecho que ya sabes lo que es un colocación de trabajadores, usar las micas y muchas otras cosas más, pues sí tener la herramientita que puedas ir y checar para que no te quedes con la duda de qué diablos estoy hablando. Para eso son los videos rojos, los videítos de la guía rápida. Ahora el color verde lo han visto bastante con jueguitos de Kickstarter que han salido y demás, pero no necesariamente va enfocado a juegos de las campañas de fondeo. El color verde es simplemente yo hablándoles, platicándoles de un juego, de qué va, les muestro los mecanismos, cómo funciona, pero honestamente no doy una opinión al respecto del juego, simplemente es un mostrarles el juego que ustedes saben que existe, y ya si despierta el interés, pues entonces sí nos vamos a una reseña, o hablo más a fondo en algún top del juego. Pero normalmente son jueguitos en los que no voy a meterme tan a fondo, algunas veces porque pues no me interesa meterme tan a fondo en el juego, simplemente quiero que la gente lo conozca, pero también algunas veces pues me piden que no dé opinión del juego, o que en algún Kickstarter pues no voy a dar una opinión sobre un prototipo. En esos casos es cuando normalmente salen estos videos de conociendo a, entonces para que sepan que en eso simplemente es pues pura antojadera, o que conozcan algún jueguito. Ahora los videos de color azul, esos videos son reflexiones, así se llama la lista de reproducción, reflexiones lúdicas, simplemente soy yo platicando de varias cosas de los juegos de mesa, no necesariamente tienen que ser juegos, si de repente se van a meter por ahí uno que otro jueguito, o alguna lista de juegos que recomiende, pero también se van a meter cosas como las monedas metálicas que más me gusta usar, o también los componentes deluxificados, o cosas que uso para pues todavía mejorar mi experiencia lúdica, desde playmats, sujetacartas y otro tipo de cosas. Ahí es más con la intención de que sean videos donde pues les muestro un poquito más del hobby, más allá de los juegos. Son videos no tan enfocados en un juego específico, pero sí todavía refiriéndonos a los juegos de mesa. Los videos con color salmón o rositas son los juegos en los que yo voy a hacer unboxings. No me gusta tanto hacer unboxing, no es contenido que yo me sienta cómodo haciendo, pero de vez en cuando trato de pues estar mostrando algunos jueguitos, en especial de juegos que yo sé que muy probablemente o voy a hacer mucho contenido, o los voy a dejar pasar y no va a haber tanto contenido, más allá de algunas fotos en redes sociales y demás. Los unboxings, a diferencia de los demás videos en este canal, salen los miércoles. No siempre hay videos de unboxing, pero cuando hay salen los miércoles, además de que trato de que sean aproximadamente la mitad del tiempo de lo que un video normal duraría. Ahora nos vamos con los dos tipos de videos que más van a estar saliendo en el canal, y estoy hablando de los tops y también de las reseñas. Primeramente, las reseñas van a estar siempre de color negro. El negro y el blanco son los colores del canal, entonces quería que los dos videos más prominentes pues usaran estos colores. En las reseñas, ¿qué es lo que van a ver de mí? Van a verme enfocarme en uno o un conjunto de juegos. Voy a explicarles de qué va el juego, y ahí sí les voy a dar mi opinión, voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que creo que para algunos de ustedes puede ser un pero, que va a hacer que no quieran ese juego, y al mismo tiempo pues, ahora sí con la poca o mucha expertise que yo tenga, tratar de decirles por dónde va el juego, qué estilo de juego es, y muchas otras cosas más. Ahora, nunca van a ver de mi parte una reseña 100% negativa. Sí, de repente he reseñado juegos que a mí la verdad no me gustan, pero si no tengo nada bueno que decir juego, normalmente no hago contenido del mismo. Pero aunque un juego no me guste, si yo veo cosas buenas en él, o sea que hay gente que sí, que ese juego les va a funcionar, y les puede ser bastante interesante, desde luego que lo voy a estar mencionando. Ahora vamos a hablar de los videos de top 5, o tops en general. Yo sé por los números que son los videos que ustedes más ven, que son los que más disfrutan, y pues es una serie que la verdad sí he querido mantener viva en el canal, y que voy a estar haciendo una y otra vez. Algunas veces me cuesta bastante pensar en qué top hacer, otras veces es muy sencillo, y también he estado viendo algunos tops viejitos que ya están un poco desactualizados, con mis gustos más modernos, y también con juegos que pueden encontrar muy fácilmente a día de hoy, porque luego hay algunos que pues ya simplemente quedaron en olvido, ven un video de hace 5 años, y la mitad de los juegos a lo mejor ya no se los pueden encontrar. El color blanco son los tops, así que si ustedes son fans de los videos de tops, donde les muestro los juegos que más me gustan, tomando en cuenta diferentes categorías, pues bueno, los videos de portada blanca, esos son los suyos. Ahora los videos dorados, pues esos son los videos especiales, son los videos que de repente se hacen una vez al año, o una vez a de cada qué año, pero que yo siento que son bastante especiales. En esta sección van a entrar los tops de cada año, donde les comento mis juegos favoritos, tanto de los que salieron en este año, como de los que han salido en años anteriores. Y también en este color de portada está la serie del top 100. Yo sé que me tardé muchísimo haciendo esa serie de videos, muchos de ustedes fueron muy pacientes conmigo, y con el tiempo que tardé en sacarlos, lo agradezco mucho. No sé si en algún momento la voy a volver a hacer, definitivamente voy a dejar pasar tiempo para revisitar esa serie, y si la vuelvo a hacer, probablemente la haga en algún otro formato que no implique un video a la semana, porque son 10, implica 10 semanas de un montón de tiempo. Ahora, el color morado es el que estoy usando para los tags, yo sé que no es algo que está saliendo muy continuo en el canal, la verdad es que no estoy tan al pendiente de los tags que están saliendo, por ahí tengo anotados los tags que me han nominado, y que todavía no respondo. Es algo nuevo en el canal, honestamente todavía no me siento tan cómodo, haciendo que sea contenido constante, pero de repente hay uno que otro que es bastante interesante, y que sé que pues va a llamar la atención, o me va a permitir hablar de algunos juegos que normalmente no comparto tanto, entonces es ahí cuando sí digo, ¿sabes qué? Vamos a meternos al tag, y también dije, vamos a experimentar, creé mi propio tag, por ahí ha estado rondando, también quiero esperarme a ver qué tanto alcance llega a tener este tag que yo creé, si resulta interesante a las personas que lo están contestando, por ahí tengo algunas otras ideas de qué tipo de videos hacer, obviamente cuando vean un color nuevo, quiere decir que es un nuevo formato de video, muy seguramente voy a usar unos cuando reviva la parte de perfiles de diseñador, donde les hablo de un diseñador en específico, sus juegos, su trayectoria, y pues ya lo último, que no es como tal un color, pero son los videos de TupiTuck, los videos de TupiTuck no es tal cual un video, simplemente es el audio del podcast en el que estoy con Mario y Omar, y pues esos normalmente salían los sábados, ya estamos de vuelta frente al micrófono, ya finalmente nos volvemos a juntar a grabar, así que los que me han preguntado varias veces que cuándo sale el siguiente episodio, o si la temporada terminó, o si seguimos vivos para empezar, sí, ya va a haber nuevo contenido, todavía no les puedo dar la fecha exacta, ni tampoco sé qué día van a estar saliendo los videos, pero ya vienen en camino, muchas gracias por su paciencia, la verdad, espero que disfruten esta nueva temporada de TupiTuck. Y pues bueno, esos son los colores de GNG, son los colores que utilizo aquí en el canal, vámonos con una repasada rápida, el rojo es la guía rápida, el verde son los videos de Conociendo un Juego, el salmón son los unboxing, el negro las reseñas, el blanco son los típicos top 5 que tanto les gustan, el azul son las reflexiones lúdicas, el dorado los videos especiales, el morado los tags, y pues está aparte el formato de podcast, donde van a estar escuchando los episodios de TupiTuck. Y pues nada, quiero cerrar este video, yo sé que no es el contenido habitual al que están acostumbrados, pero era algo que quería hacer ya para que ustedes puedan encontrar perfectamente el contenido que más les guste, entonces espero esto les sea bastante útil, tanto a los que ya llevan años en el canal, como a los que acaban de llegar y no saben ni qué contenido ver. Pero bueno, muchas gracias por ver este videíto, a pesar de que haya sido diferente a lo que están acostumbrados, y si les gustó este video, o si quieren ver todavía muchísimo más contenido del que hay en el canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar manita arriba, y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no se pierda nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.